Bienvenidos un martes más, esta vez conectamos en directo a los que nos veis desde vuestras casas, a los que nos veis desde las redes sociales, pero ¿en directo? ¿de qué? Bueno, hoy me he preparado una pequeña broma con la gente de aquí, de Lorca. Así que recordad, si lo estáis viendo desde las redes sociales, dejad ahí vuestro like y si lo estáis viendo desde casa, disfrutad. Bueno, me he preparado un pinganillo, obviamente falso, no vamos a hacer una conexión en directo, pero es lo que le vamos a hacer creer a la gente de aquí de Lorca. Bueno, vamos a intentar meterlo en un apuro y esperemos que sean un poco habilidosos para salir de él. Así que vamos al lío a ver lo que nos encontramos. Espera, espera, un segundo, me tienes que seguir el rollo. Necesito que me saques de un apuro. Mira, cinco segundos. Vamos a hacer una conexión en directo, tú sígueme el rollo, ¿vale? Tenemos que hacer una conexión en directo y tú sígueme el rollo, ¿vale? Necesito dos palabras, dos palabras, espera, espera, en serio, en serio. Ve, 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 no te vayas, que es un segundo, mira, mira, mira. Cuando estemos, Brian, ponte aquí, ponte aquí. ¿Vale? ¿Cómo te llamas? ¡Várate, colega, que ha salido en la tele! ¿Cómo te llamas? Pedro. ¿Cómo? Pedro. Pedro. Yo hago así como con la cabeza, como que estoy en directo ahora mismo y entramos, ¿vale? Vale. Pues sí, Ana Belén, tengo aquí a mi lado a Ismael. Ismael, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te encuentras? Me encuentro perfectamente, la verdad. Bueno, Ismael es el nombrado, ha sido recientemente nombrado como el mejor piragusta de la región de Murcia del año 2020. Pues sí, Ana Belén, aquí estoy con Sandra. Sandra, ¿qué tal? Bien. Bueno, ella es integrante del equipo de natación sincronizada que ha quedado campeón en la región de Murcia. ¿Qué se siente al obtener este reconocimiento? Estoy muy contenta, estoy muy contenta, la verdad. Ismael, ¿qué se siente al obtener este reconocimiento? La verdad, me siento a gusto, la verdad. Es que ha sido bastante trabajo, hay mucho trabajo detrás y no sé. Claro, ¿conllevará una cantidad importante de horas en el gimnasio entrenando? Claro, sí, ahora mismo vengo del gimnasio. Sandra, nos preguntan desde Plató si serías capaz de explicarnos algunas de las figuras que luego hacéis en los entrenamientos en el agua. Tengo prisa, me has dicho que son dos. Dinos al menos dos nombres de figuras. No tengo ni idea. Michael ha sido el mejor corredor velocista 100 metros lisos de la región de Murcia en el año 2020. Michael, ¿qué se siente? Pues bien. ¿Qué se siente al obtener este premio? Estoy alegre. Pues aquí a mi derecha tengo a Cristina. Cristina, buenas tardes. Buenas tardes. Ella, recordemos que es la presidenta del Partido Feminista de Lorca. Cristina, ¿qué se siente al obtener este cargo? Esto, madre mía. Explica para nuestros espectadores cómo se llama la figura cuando te pones al revés en el agua. ¿Qué me voy? Bueno, Sandra parece que los focos le han incomodado un poco, así que igualmente pues se lo agradecemos. Date la vuelta a la cámara que te vea en la espalda. Si os dais cuenta, ahí tiene una gran envergadura de espalda causada por, bueno, meses de entrenamiento, ¿no? Por supuesto, llevo todo el verano, ni he descansado ni nada. Llevo tres meses constantes de trabajo y sufrimiento. ¡Olé! ¿Y en qué consiste, me preguntan desde Plató, tu entrenamiento? Pues en correr. Pero, ¿tienes alguna rutina específica? No. Bueno, Pedro, recordemos que ha sido el clasificado para ganador en el concurso de matemáticas de la región de Murcia 2020. ¿Qué se siente, Pedro? Muy bien. Me encuentro aquí con Nerea, la tengo aquí a mi lado y ella era la ganadora del Premio Regional de Matemáticas de 2020. Nerea, ¿cómo te sientes? Súper bien, estoy súper ilusionada con el premio. ¿Te esperabas este reconocimiento? No, esto está fatal. Creo que vimos unas declaraciones tuyas en las siete regiones de Murcia el pasado martes. Sí. En el que hacías duras críticas a los machistas de Lorca y de la región de Murcia. A todo el mundo. Bueno, Álvaro, has sido el músico revelación de la región de Murcia de 2020. ¿Qué se siente? Pues muy contento de todo esto y ya está. ¿Qué le diría ahora mismo aquí en directo? ¿Qué le diría? Pues es que si me pongo a echar por la boca, pues de todo. Bueno, el segundo clasificado, Adrián Rodríguez, pues quedó debajo tuya por una diferencia de 500 votos. ¿Qué le dirías a los que te votaron? Que muchas gracias. ¿Dónde puede encontrar la gente tu último disco? Pues en Mediamán. ¡Olé! ¿En algunas plataformas digitales quizás? Sí, en Spotify. Fuiste primer clasificado, segundo nominado fue Adrián Rodríguez. ¿Qué le diría a la gente que votó por ti? Pues es que estoy muy agradecido por la gente que votó por mí y que ya está, que muchas gracias. El eslogan de vuestra asociación era, agarraos los machos que venimos nosotros. ¿Qué? No sé, ¿te gustaría hacer alguna reivindicación aquí en directo? No. Bueno, a Cristina le ha dado, parece ser a Anabelén, un ataque de risa. Recordemos a nuestros espectadores, ¿cuál era el nombre de tu último disco? No me acuerdo muy bien. ¿Es tu último disco? Es que tengo tanto. Para que veáis en directo una pequeña demostración de lo que Nerea es capaz de hacer. Por ejemplo, Nerea, si yo te dijera ahora mismo 54 por 15. ¡Puah! ¡Puah! Necesito hoja y papel. Y bolígrafo. Recordemos que eres el ganador de matemáticas de la región. Pero estoy de vacación ahora mismo. Me dicen desde Plató que si piensas continuar con el cargo durante 2021 o vas a dejar la asociación. Voy a dejarlo. Bueno, los nervios de las cámaras. Nerea también fuiste nominada al Premio de Lengua y Literatura de la Región de Murcia. Sí, también. Bueno, ahora mismo seguro que los nervios de las cámaras te están jugando una mala pasada. Sí. Vale, sí. Me preguntan desde Plató si serías capaz en este momento, aquí en directo, de cantarnos un pequeño trozo de improvisado. ¿Qué va, qué va? No, no, no. Me preguntan desde Plató, Michael, si serías capaz de aquí en Riguroso Directo hacernos una pequeña demostración de tu velocidad y correr aquí unos 10 metros liso. Ahora. ¿Serías capaz? No, ahora no. ¿Qué va, qué va? Arráncate. No, no, no. Me lo pide Ana Belén Bé, por favor. No, 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 qué va, qué va. Bueno, pues Álvaro, ¿por qué no quieres cantar aquí? Me da vergüenza. Recordemos que has sido el artista de revelación. Sí, sí. ¿Aún así no quieres cantarnos nada? No, no, no. ¿Qué sentiste al ser ganadora de un premio y nominada a otro? Se siente, madre. Bueno, destacaba sobre todo tu habilidad en el análisis sintáctico de oraciones. Sí, también. ¿Cuál fue el último libro que está en tu escritorio? Uno de Julio Verne. Un ejemplo para la gente que nos ve ahora mismo en el programa, en directo. ¿Qué es el complemento directo de una oración? Bueno, la verdad es que a veces pasa que en estos directos a la gente le entra la risa. Nerea, mucha suerte en tu andadura. Muchas gracias. Venga, Michael, si quieres prepárate, mira, nos acercamos por aquí. Aquí tenemos una señal aquí en el suelo. Yo le daré el pistoletazo de salida y con esta demostración despedimos el reportaje. Michael, ¿estás preparado? Vamos al lío. Tres, dos, uno, acción. Bueno, pues se acabaron los directos por hoy. Espero que os haya gustado, que os haya sacado una sonrisilla. Si lo veis desde las redes sociales, dejaros ahí vuestro me gusta, como siempre, como Alcal Televisión, pues sintonizarla en vuestros televisores. Y nos vemos el martes que viene. Hasta pronto.